El gobernador Héctor Astudillo Flores informó que Guerrero a partir de la próxima semana continuará en semáforo naranja de riesgo epidemiológico por COVID-19. En conferencia de prensa desde Chilpancingo, Astudillo Flores y el secretario de Salud Estatal Carlos de la Peña Pintos dieron a conocer que Guerrero subió un punto en la ponderación de riesgo al pasar de 18 a 19 puntos. De la Peña Pintos abundó que de cada 100 estudios que se hacen por COVID-19 en la entidad, 59 salen positivos. Agregó que de los casos positivos el 80% se recupera de manera ambulatoria en sus hogares, mientras que el otro 20% requiere hospitalización y de ese grupo el 4% necesita terapia intensiva. De cada 100 enfermos, 80% salen adelante de manera ambulatoria y un porcentaje del 20% pues ya va a requerir una vigilancia más estrecha, ya sea de atención hospitalaria o atención domiciliaria que también se puede llegar a dar con todos los cuidados y solamente de este 20, un 4% son muy graves y es los que llegan a fallecer. El titular también reconoció que ha incrementado el número de defunciones por esta enfermedad y es que indicó se reportan 14.7 decesos diarios por COVID-19 en lo que va de enero. Actualmente se ha incrementado, quiero ser muy puntual en esto y muy transparente, quiero decirles que las defunciones en el mes de noviembre logramos disminuir a 7.5, en el mes de diciembre se incrementó a 11 en promedio diario. El secretario afirmó que hay en Guerrero una ocupación hospitalaria del 42% en camas generales y del 23% en uso de ventiladores. Puntualizó que la zona norte cuenta con un 59.2% de ocupación hospitalaria. Por su parte, el gobernador Héctor Astudillo Flores reconoció que la pandemia ha crecido. El llamado es no bajar la guardia, cuidarnos mucho, la pandemia está, amenaza en crecer, ha crecido, sí, sí ha crecido. Ante ello, el mandatario estatal hizo el llamado a la población a seguirse cuidando y no bajar la guardia ante la pandemia. Para Sur TV Noticias, Daisy Rubalcaba.